Escándalo Ecopetrol, nexos con el ELN crudo venezolano y las explicaciones que debe Petro. El robo en la compañía petrolera colombiana llegaría a unos 360 millones de pesos según fuentes oficiales. Para ejecutarlo se creó todo un entramado entre empresarios y el grupo narcoterrorista con el que Gustavo Petro pactó un cese al fuego y exigió a todos sus funcionarios darle un trato respetuoso por orillar a Rivas para Parampos. La incautación de barcos, edificios y otros bienes de lujo propias de empresarios colombianos que contrabandean petróleo es solo la punta del iceberg del escándalo Ecopetrol, la primera compañía de este rubro en el país que hoy gobierna Gustavo Petro. Bastó que pasaran unas horas a partir de la confiscación de bienes valorados en 1.3 billones de pesos colombianos para que salieran a la luz nexos de dichos empresarios con la narco guerrilla en ejército de liberación nacional ENN para revender crudo a la compañía, mezclado con petróleo venezolano. Es decir, se terminó de destapar todo un entramado que probablemente esté causando nuevos dolores de cabeza al mandatario izquierdista. Es que si bien Petro criticaba en horas de la mañana uno de los mayores robos al estado colombiano, calculado inicialmente en 80 millones de dólares por parte de delincuentes que se hacían llamar gente de bien y de los sectores más prudentes del país, el presidente tuvo un error de cálculo al momento de hacer tales asimilaciones. El motivo sería justamente la posterior revelación respecto a la participación del ELN, la guerrilla que él tanto defiende y con la cual pactó un cese al fuego, emitiendo la orden a las autoridades de no atacar al grupo terrorista y exigiendo a todos sus funcionarios referirse a los integrantes de la organización con un lenguaje respetuoso. Turbía red de contrabando. El paso es un falso de Gustavo Petro y un paso inadvertido, menos aún para la senadora Paloma Valencia, que dice el presidente de que el ELN haya sido socio mayoritario en el saqueo de Ecopetrol y al mismo tiempo nos pida plática para manutención, escribió en Twitter. Tampoco dejó pasar antecedentes del grupo terrorista en el mercado negro de crudo. Los robos del oleoducto por el ELN los han hecho en el Catatumbo que ellos controlan y con ayuda de infiltrados en Ecopetrol, remató en la misma red social. De manera que los empresarios llamados a servicio por la Fiscalía General de la Nación deberán explicar tal relación con el grupo narcoterrorista, así como el contrabando del grupo venezolano y si hay otras personas involucradas. Este último punto seguramente resulte incómodo para el gobierno de Petro, dado su amiguismo con la dictadura venezolana. Sin embargo, será la investigación la que determine detalles sobre el hallazgo. Un punto destacable es que desde hace un par de años Ecopetrol había detectado que, en sus existencias, había un crudo que no era de ellos, tal como apunta Semana. Hubo sospechas, presentaron las denuncias y, conforme a una sola investigación, bajo la dirección entonces de Felipe Bayón, se constituyeron en víctimas. Esto a su vez va en consonancia con un descubrimiento del año pasado en relación con la ruta del libro carburo venezolano construida con información falsa. En otras palabras, lo que ocurría ya estaba claro. Se estaban concretando ventas de petróleo por más de 10 millones de dólares mensuales a través de una red de contrabando de alto nivel, que usa la infraestructura de la petrolera colombiana Ecopetrol para sacar el crudo al mercado internacional, revelaba entonces Noticias Caracol. Técnica del barbacheo El crudo venezolano resultó ser de mala calidad, pero no importaba. Una vez en Colombia pasaba por un tratamiento que lo camuflaba y permitía su venta. En paralelo, se aplicó la técnica del barbacheo, para robar petróleo, que consistía en la instalación de válvulas en las redes de los oleoductos del país, de acuerdo con la investigación de la EGIM, Fiscalía, Inteligencia Alarmada y Efectivos de la Unidad de Información y Análisis Financiera de Colombia. El transporte de este petróleo robado agopetrol se realizaría en camiones cisternas con una capacidad de 12.000 galones. Además, el hidrocarburos, luego de ser mezclado con petróleo obtenido legalmente, era exportado a Europa, Singapur y otros lugares de Asia. Declaró a Blu Radio, Juan Guillermo Uribe, jefe de incautaciones de la EGIM. Por si fuera poco, éste reiteró que para robos tenían un enlace con el ELN. Como consecuencia, el presidente Gustavo Petro quizás deba explicar por qué aboga tanto por un grupo criminal que continúa siendo las suyas en contra de los intereses del país.